Si no te vienes que el momento se desalgo, en un salto Cada día no te quiero, cada día no te deseo, creo Si no te vienes que el momento se desalgo, en un salto, en un salto Mira, soy fiel, ¡ah! Marcha, lo deseo! ¡Itsumi! Te vienes que el momento se desalgo Belgicos del momento se desalgo Tu llegas a bed tears de nunca se desalgo La gran eliminatrice de la morte Oh, oh, gracias Un Marco Svai Que ci ha enseñado Valentina e Armanda, vai Gracias Marco Vieni con Angelo, stai con noi Vieni con Angelo, stai con angelo